En la subida poniente, hacer un mural que le dé más movimiento al distribuidor para que no sea tan frío. Se vieron los avances del problema de la reubicación de las gentes, va a venir gente de ferrocarriles a agilizar el cambio. Se vio también los avances de las viviendas en la Flores Maún, que es donde se van a reubicar las gentes. Entonces, se acordó tener una reunión la semana que entra con ellos para agilizar la reubicación de las gentes, que es lo que nos está causando mayor atraso. ¿El ferrocarril Ferromex está participando en las viviendas que van a cambiarse? No, el ferrocarril está aportando una cantidad. Para esta primera etapa ellos están aportando 15 millones de pesos. ¿Qué avances se les presentaron a ellos? ¿Van bien? ¿De acuerdo a las expectativas del proyecto inicial? Del proyecto inicial no. Inclusive el proyecto inicial tenía terminación en abril. Ahorita van desfasados el tiempo que tenemos hasta ahorita. Pero ahí se vio la posibilidad de terminar en noviembre, siempre y cuando se agilice la reubicación de las gentes. Gracias. Gracias. Gracias.